Hay un estudio que se hace por parte de la Facultad de Medicina en la Universidad de Wisconsin y Madison y la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos que digamos es otro de estos avances que dan esperanza sobre el manejo o sobre el control del cáncer y es un estudio que hacen con ratones donde tenían un cáncer ya con metástasis y logran erradicar esta. Es bueno un estudio que aquí lo estamos viendo en pantallas publicado por la revista Science Translational Medicine la cual pues básicamente no solamente busca curar el cáncer con metástasis que es un tema pues complicado porque ya es cuando el cáncer se está distribuyendo en otros lados sino que no nada más eso sino que aparte después del tratamiento resulta que funciona también como una vacuna cuando el cáncer ese tipo de cáncer quiere volver a atacar pues él ya tiene unas defensas que lo protegen de que le regrese el cáncer que es algo muy típico logran vencer el cáncer y lamentablemente regresa. Entonces con este tratamiento que por cierto ya se está pensando en hacer pruebas sería sorprendente porque tú es como de alguna manera hacer que tu cuerpo también reaccione y te defienda del problema y no te deje tan acabado como de repente puede ser o tan es muy fuerte de repente la radioterapia o la quimioterapia de repente pues digo este es complicado. Al final pues dañas el cáncer pero también pues dañas a tu cuerpo y entonces es un proceso de una lucha muy tremenda en esta ocasión o en este digamos tipo de tratamiento esto ya no sucedería. Este tratamiento se llama TRT que es una terapia de radionuclidos dirigidos con radioterapia de externo para aumentar la respuesta de la ISI o sea inhibidores de punto de control inmunitario en ratones de múltiples tumores. O sea que ya tiene metástasis y bueno generalmente los doctores es que tratan de dar muchísima radioterapia lo más fuerte que aguante el cuerpo para pues contra el cáncer no pero en este caso fue al revés se dio dosis muy bajas de radiación y tuvieron un resultado muy positivo algo que les emociona mucho sobre todo el autor principal que se llama Ravi Patel. Es el profesor asistente de la universidad de Pittsburgh y oncólogo radioterapeuta del Hillsman Cancer Center. Por lo que entiendo es como de alguna manera ir a la fuente del problema sin dañar nada más y dice lo siguiente los perros que con los que experimentaron también toleraron bien esta combinación de tratamientos sin efectos secundarios tóxicos que eso es algo pues que también revolucionaría los tratamientos del cáncer. Pero ojalá que la apresuren y que pues funcionen como dicen que lo hacen. Y bueno ya hicieron todas las fases con ratones pasaron bastante bien ahora están con estos perros que dice Pepe de la Universidad de la Facultad de Medicina Veterinaria de UW Madison pero el siguiente paso sería pedir la aprobación de la FDA para empezar con ensayos clínicos en humanos. Esta sería súper interesante. Por otro lado pues los porcentaje el porcentaje sorprendentemente pequeño de nuestro ADN este sería básicamente muy poquito del lado humano y lo demás es una combinación pues de otras cosas no de otros tipos de humanos no básicamente no entonces básicamente nosotros somos una mezcolanza no por así decir una capirotada de distintos tipos de homo sapiens o de homos no sé o sea como humanos antiguos digamos no el 15 el 1.5 por ciento al 7 y el 7 por ciento del genoma humano moderno es básicamente nuestro lo demás pues es básicamente pedacitos de otros según publica la revista Science Science Advance. Este es un estudio que se hace por parte de la Universidad de California y querían saber qué parte de nuestros genomas nos hacían realmente los humanos modernos no resulta que pues como dice Pepe es una cosa de nada y tuvieron que hacer muchos estudios porque es diferente en cada persona se ubican diferentes genomas los alelos no los lelos no los alelos de Neardenthal o de del otro nuevo como se llama ese enorme me lo enseñaron en mi época el denisovano el denisovano pues que se han sacado muchos nuevos muchos nuevos este el homo homo el homo sapiens sapiens o no me acuerdo como se llama el homo arcaico y no sé cuántos pues bueno la cuestión es que son migajas lo que nos diferencia de los anteriores casi nada casi nada este bueno ellos han identificado mutaciones específicas de los humanos y han determinado que estas mutaciones surgieron en dos grandes como explosiones esto fue hace unos 600 mil años y otra hace más o menos unos 200 mil años que punto y aparte pero hay una nueva teoría de que el fuego ya era culturalmente digo estaba culturalmente en todos lados desde hace 400 mil años o sea que mucho antes de lo que se pensaba no este está muy interesante pero bueno que más pues ahora vámonos con las perseguidas la lluvia de estrellas más la más popular más popular más popular ya falta poquito ya va a empezar esta semana para que estén al tira no el pico es del 11 al 13 de agosto aunque empieza ya empieza ya es cuando la tierra pasa cerca del cometa swift pero en donde se ven pues obviamente los restos el punto más fuerte como dije ahorita es el 11 y 13 de agosto no la la tasa más alta que puedes ver es entre 150 a 200 metros por hora bastante bastante este pues ahora sí que está estar atentos no si pueden o tienen no tienen tan contaminado el cielo pues seguramente van a poder disfrutar esta este punto no según pues lo que ha dicho la el no este la nasa no se puede ver el fenómeno debes de ver ligeramente hacia el norte los que están en latitudes sur pues tienen que ver hacia el noreste y ahí eso te van a poder ver los meteoritos o sea que pues aquí sería tenemos una o sea que si tenemos la posibilidad de ver si está despejado no 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 hay no hay casas por ahí en ese lado tal vez este pues por ahí como de las dos de la mañana por lo menos aquí es lo que yo he notado ya está suficientemente oscuro y las casas apagadas y como que todo más tranquilo para poder ver las estrellas dependerá obviamente pues de cada zona pero igual si tienen oportunidad hay un punto y aparte pero hay un relato que nos enviaron desde hace un tiempo en realidad esos relatos de la ruta verde no que el relato comienza comentando que anunciamos las perseidas o una de estas estrellas no entonces la persona trabajaba de noche ¿no? entonces mientras estaba trabajando se acordó que habíamos dicho eso y empezó a observar el cielo y desde ahí empieza la historia una historia muy tremenda pero bueno este ¿qué más? pues bueno más o menos dura 10 días 10 días más o menos va a durar esto pero el punto clave son estos días que les dijimos del 11 al 13 el 11 al 13 donde pueden ver estas máximas de 150 a 200 meteoros por hora pero en una media de todos estos días pues se pueden ver bastantes entre 60 a 70 por hora que son bastantes la verdad es que ¿cuáles son los que intentamos ver? no vimos ni más ni me acuerdo no me acuerdo ¿cuáles fueron? no fue bien mal no fue bien mal nomás nos atascamos de bombones eso fue lo único que pasó sí es que también como fue con los niños pues era temprano sí es que apenas en la o sea tiene que ser la madrugada para que pero este dice que se puede ver a partir de la media noche hasta el amanecer sí pues digo o sea pone 12 de la noche pero pues acá lo mismo ajá y de preferencia ir media hora antes para que tus ojos se adapten a la luz y sean capaces de captar sí 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 buen punto bueno pues vamos a otro asunto nada más déjenme saludar a Gladys que se ha suscrito a bienvenida Gladys bienvenida a Coronado Avendaño a quien más bueno a todos los que van entrando muchísimas gracias por pues este suscribirse y pues todo pues toda esta onda muchísimas gracias también por darle esa manita para arriba vamos pues ahora sí al covidongo no vamos a ver qué está pasando en ese tema que hay bastante información hoy adelante de un spoiler de lo que vamos a comentar ahorita como anuncia a eeuu que la variante según la directora de